Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Así que, sin más, vamos con una nueva reacción a estos japoneses. Oye, que hay una gran producción, por lo que veo. Desde un principio hay multitud de instrumentos de viento acompañando a los chicos, porque ellos son cuatro. Esto está a un alto nivel de producción y se ve que es un sitio acá, un teatro repleto. Así que, vamos de nuevo. ¡Gracias! 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 Ok, dice percusión, es teclado, entonces no sé quién será quién en este momento, pero... Pero el tipo canta muy bien porque maneja muchas entonaciones distintas. Se nota que tiene además un amplio rango y obviamente afina muy bien. Eso está claro. Pero partamos de esa base, ya siendo afinado puedes cantar lo que tú quieras y lo ha hecho a la perfección. Los arreglos acá son muy bonitos, mucho teclado, la guitarra tiene como una onda como casi en segundo plano, pero con arreglos muy lindos. Incluso hay un teclado por ahí donde no hay nadie, entonces no sé quién será la persona que lo va a tocar. Puede que sea el mismo chico que está tocando ese teclado que se cambia de repente hacia el otro set, pero me gusta la onda de esta banda pop rock. De hecho, la primera vez que los reaccioné me gustó mucho la canción, no recuerdo qué canción, cómo se llamaba, pero era un videoclip y me gustó mucho sobre todo los cambios de ritmo que hacían las líneas de bajo, fue todo muy interesante y la voz también del chico acá. Muy, muy sólido los chicos de Oficial, Hige Tanjison. Ese es el nombre del grupo tan largo, se les podrá decir de otra forma más corta, Hige por ejemplo. Interesante la transición de los acordes, además. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya mi nada más me lo admito, ¡Aa a la vez! ¡Casa la lucha de un amor! ¡Digó las emociones en un entorno! ¡Mas de aquí no solo que el solito es el ámbito! ¡Casa la presentación de un presente! ¡Aa esta vez, ¡a esta vez! ¡Aa esta vez, ¡a esta vez! ¡Y la y la unirá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como dije en un momento maneja muchas entonaciones y no es una canción para cualquier persona, ¿no? Cualquier vocalista, cantante podía sentarse aquí y cantar esto mismo con el mismo ímpetu, con el mismo modo que lo hizo acá nuestro amigo. Perdón amigos, tuve que cortar justo cerca del final porque me fijé que había andado una araña en mi pared, entonces la tuve que sacrificarla lamentablemente. Acabé con la vida de un ser vivo, pero que un ser vivo que me puede matar a mí, así que mejor le dé fin a su existencia. Bueno, una buena banda, interesante, refrescante como dije, un sonido que pega y que te queda, te queda la melodía. Y es lo importante de una banda, y en este caso una banda pop rock, como lo son ellos. Le agradezco a mi amigo Ariel Muñoz por la recomendación y nos veremos en una siguiente reacción. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!